¡Ey! ¿Qué pasa, malafacas? Bueno, como veis en el título, hoy os voy a hablar del amor a distancia. Pero esta vez no lo voy a hacer en plan como el vídeo de las primeras citas. Esta vez os voy a hablar de una historia que me pasó a mí. Una historia personal. Una historia que trata sobre el amor a distancia. Así, si alguien está viviendo esta situación, porque es una situación difícil, sabe cómo lo viví yo y si le puedo ayudar en algo, mejor. En fin, empecemos por el principio. Era una mañana fría. No había desayunado. Mi estómago estaba pidiendo explicaciones. Todo el mundo estaba con su boca... Vale, venga, ahora en serio. Toda esta historia viene de cuando yo estaba en el colegio. Yo tenía una vida normal, en el sentido de que iba al colegio, estudiaba, quedaba con mis amigos, salía de fiesta y ya está. Por cierto, este era yo en esa época. De repente, un día estábamos en clase y entró un profesor. Nos dijo que nuestra clase había sido seleccionada para hacer un intercambio con un colegio francés de Nueva York. Y como es normal, toda la clase se quedó flipando. Pero entonces llegó el momento en el que nos dijeron que solo 15 personas... Bueno, realmente no recuerdo si eran 15 o más o menos. El caso es que solo unas cuantas personas iban a estar en ese intercambio. Pongamos que eran 15. Y nos dijeron que teníamos que ofrecernos voluntarios para que unos vengan a nuestra casa y más adelante nosotros fuéramos a Nueva York. Bien, los que venían eran 13 chicas y 2 chicos. Entonces el colegio dijo que solo se apuntaran 13 chicas y 2 chicos para no juntar ahí la marrana. Yo, como ya he dicho, no tenía una vida muy alocada. Así que no me ofrecí voluntario. Pero, ¿cómo es la vida? Se ve que una chica se quedó sin casa en la que quedarse. Hicieron mal los cálculos. No me preguntéis por qué, pero me ofrecieron a mí para que esta chica se quedara en mi casa. Y yo dije, pues vale, sé lo que estáis pensando. Esta chica se queda en tu casa, se queda a dormir, estáis a solas y como estáis juntos por la noche... tal. Pues no. Esta chica era muy maja, era bastante guapa, pero yo no tenía esas intenciones. Es más, a esta chica le gustaba un chaval que venía de su misma clase. O sea, le gustaba un chico que venía también con el grupo. Igual me cayó muy bien, tengo que decir. Pero bueno, después de todos los preparativos llegó el día y llegaron esas personas a Barcelona. Los primeros tres días nos acompañaron a nuestras clases, nuestras clases normales. Dábamos clase y estaban allí acompañándonos. Pero después empezamos a hacer turismo por Barcelona. A todo esto, chicos, tengo que deciros que una ex con la que estuve bastante tiempo estaba dentro de esos voluntarios que se habían ofrecido para que viniera alguien a su casa. El caso es que cuando ya empezamos a hacer turismo por Barcelona, yo me llevé muy bien con una chica. La llamaremos Superwoman. Y a ver si adivináis con quién se quedaba Superwoman. ¡Exacto! ¡Con mi ex! Pero bueno, yo no había intentado nada con esta chica. Simplemente habíamos congeniado muy bien y nos sentábamos juntos en el bus, escuchábamos música juntos y hablando y hablando pues teníamos muchas cosas en común. Y bueno, después de unos momentos muy bonitos que si me lo permitís se van a quedar en mi memoria, pues llegó el viernes, ellos se iban el sábado. Y mientras caminábamos por las calles de Casteldefels, recordemos que estaba mi ex en aquel grupo, pues no sé cómo nos fuimos a una callejuela escondida por ahí. Y sí, ¡nos besamos! Sí, simplemente pues eso, nos besamos, luego nos miramos, sonreímos y volvimos con el grupo otra vez y ya está. Cada uno para su casa. Sé lo que estáis pensando. ¿Quién en su sano juicio puede besarse con esto? Pero oye, mis encantos tendría, ¿no? En fin, cada uno a su casa hasta por la noche que, bueno, salíamos de fiesta y la fiesta pues estuvo guay, nos besamos un poquito más y ya está. Y luego ya sí, pues al día siguiente se fueron y quedamos en vernos en Nueva York. No quedaba otra, sinceramente. Durante el tiempo que hubo entre que ellos se fueron y nosotros íbamos a Nueva York, que fueron, no sé si cuatro o cinco meses, hice algo de lo que realmente me arrepiento mucho, pero bueno, y es que me lié con otra. Cuando ella se fue no quedó muy claro si éramos novios o no sabíamos muy bien, o por lo menos yo no sabía que éramos. No sabía si simplemente pues pasó eso y ya está, o que simplemente habíamos quedado pues eso, en que nos íbamos a volver a ver en Nueva York, que era lo lógico, ¿no? Porque yo iba a ir hacia allí, pero no sabía realmente si éramos novios o qué estaba pasando. Superwoman se enteró. Se enteró, sí. Yo le dije que lo sentía mucho porque realmente lo sentía mucho. Yo quería estar con ella. Simplemente lo que pasó fue un auténtico error. Lo arreglamos y, sinceramente, esa semana fue una de las mejores semanas de mi vida. Yo dormía en casa de la chica que vino a mi casa en Barcelona. Y ella tenía unos padres muy estrictos, por lo que yo no podía ir a su casa. Entonces ella lo que hacía era escaparse por las mañanas y venir a casa de su amiga, que vivían en el mismo pueblecillo, para vernos. Oye, lo típico de una película americana. Pero bueno, se acabó la semana y ahora sí que sí decidimos ser novios. Novios 100%. Esta vez lo dejamos bien clarito. Así que nada, estuvimos saliendo durante un fucking año. ¿Y sabéis cuántas veces vi en persona a esta chica después de que yo me volviera de Nueva York? Una semana. Una semana. Lo bonito es que fue en la semana de mi cumpleaños y decidí yo ir a Nueva York. Y, oye, puedo decir que pasé mi decimoctavo cumpleaños en Nueva York. ¡New York! ¡New York! Que, oye, está de puta madre. ¿Y cómo llevasteis la relación con el cambio horario, la distancia y todo eso, Antón? Pues bien, nos llamábamos todos y cada uno de los días por Skype. Skype, bendita aplicación. Básicamente, pasábamos la tarde juntos, más o menos. Siempre dejábamos el Skype abierto y cuando uno se iba, pues le tocaba al otro ver el otro lado de la pantalla, pues completamente vacía. Una silla vacía, sin más. Oye, que incluso dormíamos juntos, ¿eh? Suena raro, pero dormíamos juntos. A mí me entraba el sueño antes que ella, porque para mí era más tarde siempre. Así que yo me dormía y ella se quedaba haciendo otras cosas, pero esto sin cerrar el Skype. Y al despertarme, lo primero que hacía era meterme en el ordenador, mirar el Skype, ver cómo dormía y escribirle ahí. Le decía que me iba, que me iba a clase. Pero bueno, al final, pues las cosas no salieron bien. Ambos empezábamos la universidad y todo eso. Veíamos que no teníamos dinero para viajar, ni ella para venir a España y yo para viajar a Nueva York. Y todo simplemente se ponía a cuesta arriba y era muy, muy difícil mantener esa relación. Así que simplemente, pues decidimos dejarlo. Y ahora os estaréis preguntando si considero esta relación una pérdida de tiempo. ¡Pues para nada, chicos! A día de hoy me hablo con ella, eso sí. Estuve como unos 6 o 7 años sin saber absolutamente nada de ella. Pero más tarde, ella me volvió a hablar y me preguntó que qué tal estaba y decidimos volver a hacer un Skype. Esta vez, sí, sin dormir juntos. Así que nada, nos hablamos muy de vez en cuando, pero hablamos y oye, muy guay. Puede que Superwoman esté viendo este vídeo, así que yo qué sé, hola. Entonces yo de esta historia saco dos conclusiones. ¡La primera! Deja que tu vida sea un poco alocada. Porque sinceramente, el simple hecho de haber dicho que sí a que esa chica se quedara a dormir a mi casa, se podría decir que me cambió la vida. Porque no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera estado ese año saliendo con esa chica. ¡Y segunda conclusión! Por muy difíciles que parezcan que sean las cosas, no os rindáis. Las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Pero realmente, si tienes la oportunidad, te vas a quedar con las ganas de saber cómo hubiera salido. Y nada, espero que esta historia os haya gustado. Que de algún modo, si estáis pasando por algo parecido, os haya servido. Y nada, si queréis más historias así, pues oye, demostrarlo con un ¡PUM! ¡Like! ¡Ahí, bien grande! Y nada, dejadme abajo en comentarios, pues, vuestras historias amorosas, ¿eh? ¿Por qué no? Y si vosotros hubierais aguantado un año, o si no hubierais aguantado todo un año saliendo con una chica a 6.000 kilómetros de distancia. Y nada, yo estaré encantado de leeros. ¡En fin, chicos! ¡Un beso no, ¿o qué? ¡Un beso no, ¿eh?